¡Suscríbete! ¡Dónde está Rayniel! ¡Dónde está Rayniel! ¡Dónde está Rayniel! ¡Está tercero Rayniel! ¡Ese con ese traje verde! ¡Ey! ¡Anda en un super gato! ¡Anda en un super gato Rayniel! ¡Ay! ¡Se quedó Glency! ¡Se enganchó un cambio! ¡Ay! ¡Cierre está segundo! ¡Ay! ¡Batadita! ¡Ay! 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 ¡Tómese la pastilla! ¡Ay! ¡Tómese la pastilla! ¡Ay! ¡Batadita está primero! ¡Encierre! ¡Encierre segundo! ¡Gracie Santos está tercero! ¡Roni está cuarto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos está llegando a Peloton Roddy, se está cerrando entre instinto, Panaclita, el J.R. Roddy. ¡Alguien lleva a libertad! ¡Alguien lleva a libertad! ¡Alguien lleva a Catrita! ¡Una nueva Catrita! ¡Roddy primero! ¡Alguien lleva a segundo! ¡Alguien lleva a segundo! ¡Adiós tanto! ¡Adiós frío! ¡Ay, DJ! ¡Tómate la pastilla! ¡Tómate la pastilla! ¡Esto está el gringo y el santo! ¡Dicen que Rory está primero! ¡Que lo digan que Rory es mejor! ¡Está montado! ¡Qué más grande! 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 ¡Viene acá! ¡La ventana de Cedra! ¡No es cierto! ¡La presión! ¡Tiene Rory! ¡Tiene Rory! ¡Tiene balance la droga! ¡Tiene balance la droga! ¡Tiene balance la droga! ¡Ay! ¡Siente! ¡Lo siento le tra! ¡Le retiene la ruca! ¡Le retiene la ruca! ¡Aguilera Rory! ¡Tiene una reta principal supergato! ¡En la celebración! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!